Mundo 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 Está con nosotros hoy una representante de los medios del canal InfoMás que va a estar hablando un ratito, va a ser una pequeña presentación Bueno, ahora sí, compartir el micrófono también Vamos a recibir un muy fuerte aplauso a Paula Machado Presentadora del canal de televisión InfoMás Gracias, muy buenas noches a todos Es un placer y un honor compartir con ustedes He conocido a Tertulia Cuatro Gatos ya desde que llevo comenzando en InfoMás hace tres años Y de verdad es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes Recién estuvieron en nuestro programa de revista InfoMás InfoMás es el único canal en español de 24 horas al día de noticias y entretenimiento En el canal 900 y 1900 en Bright House Network Es un placer poder presentar este evento en su noveno aniversario El país invitado Colombia Que recientemente visité y de verdad me robó el corazón de todo en Cartagena Quedé fascinada con todo lo que tiene que ver de Colombia Una gente con tanto calor humano, una gente con tanto amor Así que con mucho gusto presento que el país invitado del noveno aniversario de Tertulia Cuatro Gatos Colombia y muchas gracias por estar aquí Y tenemos un invitado de lujo Nada más y nada menos que la honorable cónsul de Colombia No, todavía no, me estoy adelantando Ah, es que la quiero presentar rápido ¿Verdad? Ah, no es fácil tener cónsul con nosotros aquí todo el tiempo Sí, tenemos un video Un video, ¿verdad? De el país invitado, un video bien bello, bien interesante Pónganle mucha atención, pídeme Colombia Un aplauso para Colombia Y ahora sí, nuestro adorable cónsul de Colombia, Juliana Pedrosa Apreciados integrantes Cuatro Gatos Tertulia y demás invitados Me siento honrada y reconocida con todos ustedes por la invitación al encuentro conmemorativo del noveno aniversario de Cuatro Gatos Tertulia Hace un año tuve la oportunidad de acompañarnos en el octavo aniversario de este distinguido grupo Y de los cuatrocientos años de la genial obra de Cervantes Inmortalizada en un personaje pintoresco, ingenioso, burlesco y alucinante El ingenioso Hidalgo Don Quibote de la Mancha Importante resaltar que este 23 de abril se cumplen cuatrocientos años del fallecimiento de otro grande de la literatura universal El poeta, dramaturgo y actor inglés William Shakespeare Sin duda alguna, Shakespeare representa a la lengua inglesa, lo que Cervantes a la castellana Su grandeza literaria lo ha llevado al podio de la inmortalidad y la perenne recordación que trasciende al tiempo mismo El evento al que asistimos en el día de hoy, en el marco de su noveno aniversario organizado por la tertulia Cuatro Gatos Reviste enormes y significativas importancias Antes debo señalar brevemente que apoyar el buen uso del idioma castellano Resaltar nuestra cultura y arte ante la sociedad norteamericana es una labor que jotesca y lo habla Más en momentos que el amor por la literatura, la poesía, la adecuada y correcta escritura, la lectura y el arte No parecieran una preocupación de quienes transitan y navegan como cibernautas en las redes sociales De allí que este encuentro, Colombian Art Fashion y demás eventos organizados en el marco de esta celebración Son el escenario proficio y oportuno para destacar y describir lo mucho que Latinoamérica y en especial Colombia Han aportado al mundo de las artes, la literatura y la cultura universal Y de paso también al mundo de la moda, vista esta última como manifestación de nuestras tradiciones culturales Los invito a todos a recrear, conservar y perdurar en mente y corazón esa hermosa geografía colombiana Paisajística única, fuente, perenne inspiración de nuestros grandes maestros de la literatura y el arte Acaso el macondo de Gabo, ubicado a la orilla de un río de aguas diáfanas y cristalinas La vorágine de la selva de Rivera Las montañas antioqueñas de Cabasquilla Los paisajes bayuros de Isaac y tantos otros de la abundante relativa nuestra No tiene un elemento común La cotidianidad elevada a la categoría de inmortal prosa Que trasciende a lo meramente bucólico o rural E instala a esta bella Colombia en el epicentro de la literatura y el arte universal Igual recorrido podríamos hacer por la pintura, la escultura y demás manifestaciones propias de nuestra historia Y preguntamos qué hicieron a devorar al maestro Obregón, al gran maestro Botero En plena vigencia, a Shakira, a Juanes, a Vibes A nuestros maestros aquí en Estados Unidos y en particular la provincia La respuesta es una sola El arraigo, el amor y esa musa de siempre Colombia Gracias a la tertulia cuatro gatos por hacer posible que estos sueños se mantengan Por estos espacios de reflexión y afecto Gratitud por esta tarea y más decidido rollo a la mesa Y ahora vamos a recibir a una persona muy muy importante La creadora, la fundadora, la ideadora De la tertulia cuatro gatos María Emma Fernández Bueno, buenas noches Vamos a empezar parándonos Con mis saludos Como ustedes vieron esta colonia salvaje Les voy a poner una tarea Típica maestra del pueblo Vamos a poner la mano en el buquete o ramillete Y vamos a hacer un compromiso con la naturaleza Vamos a hacer un compromiso con este planeta tierra Donde estamos parados Queremos, por favor, en este noveno año Estamos promocionando, como ustedes ven Medio ambiente, protección de esta madre tierra Entonces, todos juntos Vamos a decir Que juramos Proteger Ahorrar El agua Y, por favor, no cortar árboles Sembrar muchos más árboles Tener verde el corazón Lo cambiamos por rojo Entonces ¿Se pueden sentar? ¿Se pueden dar un aplauso para que respondan? Este interés fue hecho por las tertulianas Con mucho amor Para llevar ese mensaje Como siempre, tengo que hablar De ese nombre de los cuatro gatos Muchas personas dicen Pero, ¿por qué cuatro gatos? Entonces, donde nos reunamos los cuatro gatos Queremos que no se vaya nadie sin saber ¿Por qué cuatro gatos? Fue ese lugarcito legendario Lo llamamos ahora Donde Picasso hizo su primera exposición Donde Gaudí creó Los planos de los planos de la Sagrada Familia Donde es el latinoamericano Padre del padre del modernismo Rubén Darío Que los españoles Estaban encantadísimos De esa voz tan dulce Que llegó allá A los cuatro gatos Entonces, ya los que no sabían Saben por qué cuatro gatos Ahorita un grupo de tertulianos Nos vamos el 28 de mayo A celebrar en ese lugarcito Donde se sentó Picasso Con todos los intelectuales de la época Que se llamaban los modernistas Entonces, hoy queremos recordarles Que cumplimos nueve años Invitando a leer Queremos que ustedes contagien Las personas que vinieron a acompañarnos En este acto tan especial Que vienen desde Colombia Algunos de los diseñadores Y todos los diseñadores Todos los artistas Que van a participar esta noche Son colombianos Porque el país invitado Es Colombia Entonces, por favor Como les mostramos Estamos cuidando De nuestro medio ambiente Seguimos leyendo Contagiando con la lectura Bienvenidos Bienvenidos El grupo de Manena Que con el corazón Hemos trabajado ya tres años juntas Hemos querido hacer movimientos Que la gente reaccione Que amen el arte Entonces, los embajadores del arte Esta noche nos van a dar una muestra De esa hermosura También vamos a darles unas estatuillas A unas personas ¿Es este el momento? ¿No? Ok Entonces, más adelante Les vamos a dar A cuatro Gatos A cuatro personas Les vamos a dar Un reconocimiento Muchísimas gracias Y pido un aplauso De corazón Por los embajadores del arte Por tenerlos aquí con nosotros Mostrándonos toda su creación Innovando Esperamos que innovemos Y esa palabra innovación Sea en todo sentido Gracias Gracias Y ahora invitamos Al artífice de este evento La anfitriona La directora y la obra De la obra De la obra De la obra ¿Así me escuchan? Sí Bueno, ya María Emma Me hizo el honor De mencionar Un poquito De lo que nosotros somos Somos Un colectivo De artistas Todos colombianos Algunos radicados Acá en Miami Bueno, en Miami ¿Me escuchan? Que os suena nuestro micrófono ¿Quieren otro? El primero Este es el que sonaba Sí ¿Y ya no suena? ¿Me escuchan? ¿Ya no suena? Sí ¡Maravilloso! Bueno, como les decía Bueno, somos un colectivo Que algunos están muy radicados Estamos radicados en Miami Otros en Colombia ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué somos? ¿Por qué nos unimos? ¿Por qué estamos en este? Disfrutando de esto Bueno Yo particularmente Tuve un sueño Alguna vez Gracias a todas las oportunidades Que me abrió este país Como artista De soñar Me di ese gusto De soñar Darles las mismas oportunidades A todos los artistas Que más tuvieran en Colombia Sobre todo Que ellos tuvieran Tuvieran visión Que quisieran exponer Acá en Estados Unidos Que quisieran exponer En Colombia Que fueran reconocidos De alguna forma Y la forma que encontré Fue unirnos Esa fue la mejor forma Que he podido encontrar Para esto Y lo que me llena Mucho de orgullo He conocido Durante estos siete años Que llevan los embajadores Artistas maravillosos 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 Que me llenan Y me hacen sentir Orgullosa De Colombia Me hacen vibrar Enormemente Actualmente Somos 35 Pero a todos los eventos No vamos los 35 Vamos los que De alguna u otra forma Pueden ir al evento La semana pasada Estuvimos Con el Departamento de Estado Pintando en vivo Porque nosotros Nos vestimos de blanco Como ustedes ven Y pintamos en sitios públicos Dejando una huella De amor Y de paz Eso es lo que nosotros Pretendemos Y lo que nosotros Por lo que nosotros Luchamos Igual Todos somos artistas Somos talentosos Tenemos maestros Tenemos maestros Tenemos curadores En el grupo Tenemos ¿Qué les puedo yo decir? Desde la mamá Tenemos una Una señorita Colombia Que le digo yo Una representante De nuestra belleza Y son muchas Y son muchas Las personas Que hemos conocido En los viajes En los eventos Que hacemos Particularmente A los Tertulianos Hace Siete años María Emma Me invitó La primera vez Fue una alegría enorme Para mí Saber Que había Otra persona Igual de la otra Que yo Que pensara Que pensara Que dijera Bueno Es que hay que hacer cosas Hay que luchar Hay que Hay que mover A la gente Eso Me llamó mucho la atención Y empezamos A trabajar Ya llevamos Tres aniversarios Cumplidos Es una bendición Para nosotros Los embajadores Contar Con los Tertulianos Yo me siento Honrada Con todos Los mensajes Que me envían Con todo Lo que me enseñan Porque Me encantaría Leer Pero no puedo Tengo que escoger Entre pintar Hacer eventos Y mi propia Vida personal No me queda Tiempo Que me encantaría Entonces Pues todos Los comentarios Que me ponen Siempre me ilustran Me hacen pensar Me motivan Y Bueno Cerrando Esta conversación Quiero contarles Que Seguí Soñando Y dije Bueno Ya los embajadores Y los artistas Como tal Estamos Sólidos Entonces Ahora Integremos A otro grupo A otro gremio Con nosotros De artistas También Y bueno Yo Yo he estudiado Y dentro De mis carreras Tengo la de diseño De modas Entonces Dije Bueno Voy a unirlos Con los diseñadores En donde Los diseñadores Se van a inspirar En las obras De los artistas Para crear Frenas Ese es el resultado Que van a ver Hoy El primer Colombian Art Fashion Se realizó En Miami Durante la semana De Art Fashion En el 2015 Esta es Una Réplica Pero hay Adiciones Hay cosas Nuevas Que ustedes Van a ver Van a poder Observar Todo está A la venta Ahí Favorecemos A los diseñadores Colombianos Y favorecemos A los artistas Colombianos Y bueno Por último Quiero que ustedes Conozcan A los artistas Que me acompañan Esta noche Voy a llamar Primero A Maritza Bernal María Patiño María José Hernández Elena Molina Diana Pantoja Y la diseñadora Que nos acompaña Sonia Silva Sonia Y aquí Nada Bueno Sonia Fue la Diseñadora Que Yo le dije La idea Yo dije Me enloquecí Y ella dijo Que sigo la locura Y me apoyó Y estamos en esto Pero este evento Es algo Muy particular Este evento Para mí El mayor reto El mayor reto Es Sonia Silva Para mí Para mí El mayor reto Siempre es Las modelos Las modelos Porque pues O sea Yo puedo manejar Ciertas clases de cosas Pero las modelos Es difícil para mí Entonces yo quiero recibir Un aplauso Porque Por cosas de la vida Pasó algo Y los créditos Para esta empresa No están En el red carpet Por una tecnología Que todavía no entiendo Pero yo quiero darle Un aplauso Muy grande A Tina Marie Y a sus modelos Porque gracias a ella Fue una bendición En mi vida En este momento Y en este evento Muchas gracias Dios te bendiga Claudia Claudia Gutierrez Ustedes la conocen Es otro orgullo Colombiano Ella es local Ella nos está apoyando También En este momento Y bueno Vamos a disfrutar De nuestro trabajo Le agradezco enormemente A todos los cercunianos Y en especial A mi Digo yo A mi gemela De trabajo A María de Món Con creer en todos nosotros Gracias Bueno En este momento Voy a invitar A cuatro personas Que me van A ayudar A entregar Alberto Blanco Bailarín Orlando Valé Paula Machado Leinda García Aminela Vascones Vamos a invitar A cuatro Personas Que trabajan Argo Por la comunidad Especialmente En nuestro Trabajo Que son las artes Siempre Han estado Acompañándonos En este Momento Voy a invitar A Rafael Palacios De Sentinel No voy a modelar Yo soy profesora De arte En mi taller Los niños Elaboraron De reciclaje Estas estatuillas De los gatos Y con Todo el Periódico Del Sentinel Especialmente Para Rafael Se lo va a entregar Paula Aplausos Bueno, seguimos, como les digo, con las personas que gracias a ellos nos han conocido, gracias a ellos nos están impulsando constantemente, el Oseola Star, Guillermo, Yolanda. Continuamos con una mujer que muy calladamente ella trabaja arduo, arduo, arduo por la comunidad en una de las organizaciones gubernamentales, ella es Alicia Ramírez, de Oseola. Y este último es para los embajadores del arte, para Manena Elvira. Bueno, muchísimas gracias. 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 Muchas gracias. ¡Muchísimas gracias a them! Por este regalo a Colombia, el país invitado y le damos gracias a todos los que nos colaboraron. Muchísimas gracias a la esposa del Consul de México que llegó desde el aeropuerto, ¿cómo se puede decir? Directo por acá prácticamente. Y seola vio un avión y gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Y a todos los que asistieron, se dieron cuenta, era un lugar pequeño, que era un tesoro poder estar aquí con todo el arte de ellos. Muchísimas gracias. Pero gracias a ustedes, lo pudieron hacer realidad y muy bien hecho. Definitivamente, ¿verdad? No, yo ya vi las gracias y de verdad ustedes por venir y por tomarse la molestia de venir y todo tan lindo y tan elegante. Pero se te está aguantando un poquito el guarapo, como decís. Pero yo insisto, yo quiero que pasen aquí porque esto no es, soy yo sola ni el María Emma sola, son unos todos y yo quisiera que todos vinieran al frente, pero pues es imposible. Pero bueno, por lo menos las personas de las que yo me apuche, que me bendicen todos los días, los embajadores, Tina, la... ¿Modelos Tina Marí? Tina. Tina, por favor, el frente. Yo sé que no te gusta estar aquí solo, pero tienes que recibir tus aplausos, ¿verdad? Gracias. La diseñadora, por favor, la diseñadora Sonia. Imposible pedirle a los tertulianos que se vinieron para mí. Bueno, yo no quiero dejar pasar esta noche definitivamente sin darle las gracias, bueno, a Dios que nos da todo esto. Y a la persona que todos los embajadores estamos muy agradecidos porque nos acompaña, porque siempre está con nosotros y es mi esposo. ¡Aplausos! 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 Tenemos que darle las gracias también al periódico El Sentinel, el periódico Oció la Star, y también, evidentemente, a las embajadoras del arte, ¿verdad? Por la paz, a la tertulia Cuatro Gatos y al Valencia College. ¿Verdad? Hasta al Valencia College. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los señoras de Dino Leto. Hasta la próxima. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!